Parte judicial. La jueza Antonella Panero Mañano, del juzgado contravencional de la ciudad de Villa Mercedes, registra la denuncia realizada a través del sistema 911, informando la reiterada acción de un vecino del barrio Jardín del Sur que infringe la cuarentena social obligatoria impuesta. En razón de ello, el personal policial se constituye en el domicilio, recibiendo insultos del dueño de la vivienda que se identifica como Fabio Gil, aduciendo ser abogado y que no iba a dejar entrar a nadie a su domicilio y que estaba completamente solo. Acto seguido, el titular del juzgado les extiende una orden de allanamiento y se constituye también en dicho domicilio el secretario del juzgado para presenciar el procedimiento de allanamiento. Mientras se desarrollaba el procedimiento, se presenta en el lugar el presidente del Colegio de Abogados de Villa Mercedes, doctor Ortegi, quien había voz ante la prensa presente, aludió que el domicilio se trataba de un estudio jurídico y no podía ser allanado sin la presencia del colegio al que representa, aduciendo la vulneración de los derechos constitucionales del abogado Gil y comunicándose con la Federación de Abogados de la República Argentina, FACA, denunciando los hechos. Se produce el allanamiento. Del resultado de la medida ordenada, surge que dentro de la vivienda se encontraban tres personas. Además, recordemos que el doctor Gil había dicho que estaba solo. Se encontraban tres personas, además del doctor Gil, dos mujeres escondidas en un placar, de la cual una menor de 17 años, que fue puesta a disposición del juzgado de familia y menores de turno, y un masculino. Después del allanamiento, se constató que era un domicilio particular y que, en el caso del doctor Gil, se estaba investigando un delito en flagancia. Conocido esto, el propio presidente del colegio de abogados hace declaraciones a la prensa diciendo que el procedimiento había sido correcto y que no correspondía la presencia del colegio de abogados porque se trataba de una casa particular y no de un estudio jurídico, que es como la ley establece que es necesaria su presencia.